Y como lo anunciamos, Corporinoquia Arauca abrió un centro de recepción de animales silvestres aquí en la capital del departamento de Arauca, está ubicada en la vía a Gabanes del municipio capital pasando la piscina con olas, la famosa piscina con olas, porque hoy de piscina no queda absolutamente nada cruza uno a mano derecha como si fuera para Gabanes y a pocos metros queda el centro de recepción de animales silvestres para allí tenerlos un tiempo mientras se recuperan y luego liberarlos en su hábitat a estos animales allí pudimos observar que tenían morrocois, tenían un mico, tenían algunos loritos y allí quedaron mientras se recuperan para poder liberarlos Hablamos con Cristian Andrés Anabe, director regional o director territorial de Corporinoquia en el departamento de Arauca sobre esta apertura de este centro de recepción de animales silvestres en la capital del departamento de Arauca La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía en el departamento de Arauca cuenta con un centro de recepción de animales el cual está ubicado en el municipio de Arauca es un lugar adecuado con profesionales adecuados para poder recibir, rehabilitar y poder liberar posteriormente animales que se encuentran en vía de extinción o animales que son entregados por la comunidad del departamento de Arauca es un lugar apto que tenemos, un lugar adecuado el cual está a disposición de todo el personal del departamento de Arauca para poderlo utilizar y para poder tener ese lugar en el cual podamos nosotros fortalecer la fauna del departamento de Arauca ¿Dónde se pueden comunicar esas personas que tengan animales, viviendas y les quedan de adecuado? Directamente con los profesionales de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía o con los municipios para poder hacer el acercamiento, el transporte, la estadía en este lugar y posteriormente la liberación en sitios protegidos que cumplen con esta función ¿Cuánto tiempo más o menos dura un animal acá para luego ser liberado? El tiempo que sea necesario para poderlo rehabilitar, para poderlo poner en buenas condiciones físicas por parte del médico veterinario para posteriormente ser llevado a una zona de protección en la región de la Orinoquía Cuéntale, ¿a dónde está ubicado este sitio de paso para estos animales? El juicio está ubicado en el municipio de Arauca, Vereda Clarinetero cerca del caso urbano de la ciudad de Arauca ¿Aquí va a haber profesionales que estarán atentos o que estarán espontáneamente pasando a verificarlos con los departamentos animales? Cuenta con un profesional médico veterinario de planta de la Corporación y con personal asistencial que está al cuidado de los animales brindando alimentación y cuidado durante los días de la semana ¿Este es el primero en el departamento de Arauca aquí en la capital o hay otros en otro municipio? Es el primero que tiene la Corporación totalmente abierto y dispuesto para toda la comunidad que quiera ayudarnos a conservar y proteger la fauna de nuestra región Cristian Andrés Anávez, director territorial de Corporinoquía hablando sobre la apertura de este centro de recepción de animales silvestres Aiff amb część deencias de las empresas pocas y por favor se pongan en grande parte de las puertas